Cuatro médicos especialistas en fisiatría del Centro Nacional de Rehabilitación de la Caja Costaricense Seguro Social atendieron el fin de semana a 360 pacientes en el Hospital Manuel Mora Valverde de Golfito como parte de las jornadas de producción que se llevan a cabo en diferentes establecimientos de salud para reducir los tiempos de espera. El doctor Roberto Aguilar Tazara, director del CENARE, explica que para el sábado 9 cada médico atendió en promedio 60 pacientes y el domingo cada especialista brindó una consulta a 30 personas hasta el mediodía. Todos los pacientes fueron citados por el Hospital de Golfito Manuel Mora Valverde y se encontraban esperando esa valoración en ortopedia por parte de los especialistas. Indicó que están hablando de pacientes en áreas donde los especialistas son escasos, donde muchas veces tienen que esperar uno o dos años en la atención normal porque es mucha la demanda. Son pacientes que tienen dolor o alguna limitación física, se abordan de manera temprana y oportuna y esto genera un impacto positivo en sus vidas. Esta es la segunda jornada en esta especialidad de fisiatría que se realiza en este centro médico, pues el fin de semana del 19 y 20 de marzo se dio una consulta a 90 personas por parte de un especialista del CENARE. El médico explicó que estas jornadas se atienden a adultos mayores con daños articulares, artrosis, daños en las rodillas, los hombros, espalda, cadera, cuello, en personas adultas con problemas de columna, mucha lombalgia, defectos postulares en niños, escoliosis en niños y adolescentes. También mucha patología ortopédica articular como son dedos de gatillo, túnel carpal y personas con discapacidad, parálisis cerebral, eventos cerebrovasculares y amputaciones. La lombalgia es la patología que se atiende con más frecuencia, según explicó. La mayor parte de los casos se resuelven ahí mismo. Son muy pocos los que se dejan para que tengan continuidad de citas porque deban seguir con estudios. La mayoría por medio de infiltraciones o terapias se les resuelve su patología. El CENARE ha apoyado a diferentes establecimientos de salud en el desarrollo de estas jornadas, entre ellos el Hospital de Golfito. El CENARE ha apoyado a diferentes jornadas,